No ha terminado todavía la campaña de la renta, pero Hacienda ya ha devuelto casi 425 millones de euros a más de 600.000 contribuyentes canarios. Es algo menos de la mitad del total que este año deberá devolver la agencia tributaria. La otra cara de la moneda, los más de 520 millones de euros que deberán abonar al fisco los cerca de 176.000 contribuyentes a quienes les ha salido a pagar. Eso sí, tienen de plazo hasta hoy a las 12 de la noche porque a partir de mañana se les comenzará a aplicar un recargo del 1%.